No te sientas así Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Y a donde vayas vas a encontrarte Algo libidinoso que te hable palabras románticas Y a donde vayas, tarde o temprano Tocará alguien tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar, entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían mal de ti Por no causar tan solo lágrimas Y más, entonces pronto pensarás Que siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por ti serás feliz Luz y nueve brillándome Saras en mí ¡Ay chiquita! Música Entonces pronto pensarás Que siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por ti serás feliz Si aciertas tú por ti serás feliz Pero si no entrellando pensarás feliz Música 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 Música